¡Suscríbete al canal! Si os llama la atención, lo queréis añadir a vuestra lista de seguimientos Para cuando salga, pues os notifique Twitch, iba a decir, Steam y os sacáis con él, ¿vale? Vamos a probarlo No sé si es un roguelike o un hack and slash, un juego de acción, sé que es en 2D 2D o 2,5D, lateral Y... tiene muy buena pinta, tío ¿Ahora qué me ofreces? ¡Ojo! Buenos días, Cory Es un precioso día para convertirte en el héroe de Humble Village Siempre que logres mantener la cabeza sobre los hombros Sé que te has criado aquí, pero como tienes memoria de pez, voy a recordar de cómo funciona todo esto Este es el consistorio Aquí podrás consultar información importante sobre tu aventura Desde las misiones activas o cómo se utiliza una espada Esta es tu casa Y en ahí tienes tu elijo con todos los objetos que encuentres en Warp Zone En Warp Zone Puedes vender lo que no quieres para activar nuestra economía Esta es la herrería Podrás reparar y mejorar tu equipamiento Además de... ¿Cómo? Funcionar como tienda, donde podrás vender todo lo que no quieras Y esto es la taberna En ella podrás reponer fuerzas y prepararte para tu aventura con la gastronomía local Con dinero ganado de la mazmorra, de la mazmorra para el pueblo Vale El instructor Si quieres vender lucho contra los monstruos no hay nadie como él Lleva aquí y dice que se fundó el pueblo Ok Santuario Ahí puedo rezar a los dioses para que te otorguen dones en la aventura Ok Y esto es la Warp Zone La primera mega mazmorra del mundo Usted era una muchacho Está llena de todo tipo de tesoros y artefactos de gran valor Es lo más bonito que he visto en mi vida Vale ¡Eh! ¿Qué he hecho? Vale, o sea, aquí... Santuario Ah, pero necesito dinero No tengo nada, ¿no? ¿Dónde está mi dinero? Acabo de gastar 200, creo, ¿eh? Más uno de daño Dios de la guerra Probabilidad de crítico Regeneración de vida Regeneración de maná ¡Eh! ¿Es un roguelike? Si es un roguelike me han ganado Eh... Curre picante 5% de experiencia Vale, aquí están los modificadores De... De... ¿Cómo se llama? Post run Los modificadores permanentes, ¿no? Solo servicio de comidas y bebida por cliente Parece que no sé cuánto dinero tengo Tengo cero de dinero ¿Y por qué me permite comprar? Ah, no, no me permite Vale ¿Pero he podido comprar aquí? Ya no Instructor Ah, aquí inviertes Puntos disponibles Uno Hyperdash Una veloz carga hacia adelante Que atraviesa a los enemigos Y les inflige daño Aumentar la armadura Forma permanente Reduce los precios de la herrería Para mejorar el equipamiento No ¿No puedo quitarlo? Quería el dash, tío Me dejé llevar Casa, almacén Trastero Vale No tengo nada La herrera Reforjar Reparar Porque sale todo como lleno de escudos y espadas ¿Es un bug visual? Bueno, no hay nada Consistorio Vale, los controles y demás, ¿no? Venga, vamos a ver qué tal Humble Village Volver al pueblo Las alcantarillas O sea, tiene como un montón de niveles, ¿no? Las alcantarillas Uno Acceso a la fosa Y a las alcantarillas Dos Vamos a ver qué tal, tío Por cierto Estoy grabando Tengo audio Bien The Seawars ¿Qué me ha dado? ¿Qué se supone que me ha dado? Dinerido Es bastante arcade, ¿no? Por lo que veo Parece una recreativa, tío Eso sí, tengo muy poco daño, tío ¿Qué me da? Es que no entiendo qué me da Vale A ver, no me gusta eso Que las monedas salgan Para todas partes Porque no puedo recogerlas Es una poti Una poción de fuerza Ah, eres tú La que me está jodiendo Puedo agacharme Vale Poción de vida, supongo Bien Quito muy poquito, ¿verdad? ¿No tengo otro tipo de ataque? O sea, me curo muchísimo, tío No paro de curar ¡Eh! Me matan, cabrón Ah, puedo atacar hacia arriba Agacharme y atacar Vale Joder, ¿qué es esto? Que se está calentada, enemigo ¿Qué es esto? ¡Una armadura! ¡Coño, un mímico! Pero, tío ¿Qué es este juego, loco? ¿Y esto qué es? Botas de no sé qué Vale Ah, puedo ver mi equipamiento Armadura Nice Y esto me da Armadura 1 Velocidad de movimiento Más 32% Ralentizado ¿Qué se supone que me he ralentizado? El aura está Ah, que es agua El aura, ¿sabes? No sé qué es esto Pero lo cojo No llego Vale Me lo voy a poner Ok, gente Me estoy muriendo Socorro El don de la presteza Es que ¿Cómo? Cerro del trato Te costará el 15% De tu oro Volverás a Humble Village Vale Escúchame ¿Por qué? ¿Por qué me atacan desde...? No les veo Desde donde me atacan ¿Sabes? Ah, mantengo la experiencia Que voy ganando Y evidentemente Mantengo también el oro A ver La herrera Ah, pero aquí no puedo ver Nada, tío Bueno, vamos a ver Intentarlo Quiero ver qué pasa Cuando subo de nivel Igual gano un poquito Más de daño y tal Ah, que está todo abierto Ah, que el juego No es procedural Esto en parte Me gusta y me... Y no me gusta ¿Vale? O sea, me gusta y no me gusta No me gusta Porque se carga un poco El concepto roguelike ¿Sabes? Ay, el beneficio De fuerza lo he perdido Pero me gusta Porque premia un poco Bueno, más que premia No castiga, ¿no? El morir Que te salga enemigos así De los pies O sea, está guay, ¿no? El poder retomarlo Donde has muerto En plan Dark Souls Joder Socorro Las monedas igual Desaparecen muy rápido Ha subido de nivel Supongo que eso me da El poder pillar Uh, qué bueno Una habilidad nueva Vale, a ver Ah, vitalidad Fuerza y energía Vitalidad Son cinco puntos Y tengo un punto de habilidad Vale Supongo que la pego Mucho más, ¿no? Uh Claro, ahora si vuelvo a morir Aquí me curo Entiendo que si ahora muero Rehacerme todo esto Va a ser mucho más fácil Mucho, mucho más fácil Elevador a las cloacas 2 Vale Me cago en la puta, tío Con las ratas estas Parad, por favor Pego muchísimo, ¿eh? Es un concepto Action RPG Prácticamente, ¿no? El tema es subir el nivel Mantener el nivel Y poder avanzar Donde antes has muerto Si fuese roguelike Siempre empezarías Con las mismas circunstancias Bueno No con las mismas Porque podrías mejorar Tu personaje Aquí hay una araña, ¿eh? Quiero matarla Ole Pero si hace que La progresión sea ¿Cómo decirlo? Porque no puedo coger esto Un poco más lineal Mira, mantengo también El equipamiento Fuerza 2 Armadura 1 Pero no sé En parte me gusta Es divertido ¿Esto qué es? Asimilas el conocimiento Esa armadura era su... Armadura dañado del sabio Armadura 7 Ah, pero no se refleja En la armadura En el personaje Eh, fallito, ¿eh? Aquí hay una araña Buenas heridas Es peor Coge con la medusa De las narices Perdón Coño, me están dando Un montón de cosas ¿Qué me ha dado? Ah, el agua El torrente de agua Te da Tiene sentido Buenas heridas A ver Guantes Velocidad lanzamiento O velocidad Ataque, tío Vale Me juraría Que me habían dado Un arma también Pero no Mira, hablando de arma Coño Me muero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Regalo de los dioses Qué rico Tres gemitas Vale Tengo armas, ¿eh? Velocidad de ataque Más 25% Uno a uno Menos 25% Puedo de habilidad Me voy a poner esta, ¿no? Que esta no me penaliza Donde veo Velocidad de ataque Más 26% Y si me pongo esta Menos 20 Joder Fue Lo que pego Ahora, ¿no? Y le he metido Crítico Otro nivel Vale Debería darme vida Ahora Sí Vida y fuerza Voy a ir a vida y fuerza ¿Vale? Nada de magia ¿Cómo cojo esto, tío? ¿Me lo tiras ahí? Vale Hay una puerta Ahí arriba ¿Eso qué será? ¿Esa habitación de allí? Lo que pego 2 a 3 Pero me quita Velocidad de ataque Necesitas la llave El foso Es un nivel nuevo Parece Madre mía Cuántas cosas Todo esto lo puedo vender Después Aquí, niño héroe Estos seporros Creen que pueden exprimir Mi magia Como si fuese Un bote de ketchup Ayúdame Que para el sol Es un héroe Ciencias de apertura Ciencias de apertura Sé Sé lo que habéis hecho ahí Entiendo esa Entiendo esa referencia ¿No? La entiendo No sé si alguien más La entiende Pero yo sí Ciencias de apertura Aperture Science ¿No? De portal ¿Y dónde Se ven las misiones? Aperture Science He visto He visto Lo que habéis hecho ahí Lo he visto Vale Gracias guapo Un poco más Y sus hay nutrios Me hacen puré Para sacarme la magia No parece muy hablador Me gusta Me llamo Fire Maiden Y soy básicamente La última hada De todos misos Aunque ya tendré tiempo Para contarte mi vida Así que Corey Tienes nombre de mueble Nórdico montable Hey chaval Cuando estos mendrugos Me trajeron a la jaula Vi como se llevaron Una muchacha Por la puerta Allí atrás No veas como pataleaba Y maldecía Menuda boquita Por aquí no puedes avanzar Yo les mangué una llave En cuanto se liaron A palos contigo Ya que has hecho De caballero blanco Con estos brutos Podrías ir a por el doblete En el mismo día Y salvar a la moza Quizás encuentres Otro camino Para seguir haciendo héroes Sin aprecio tu vida Yo me compro contigo Te veo en la cara Que eres de los que se pierde Hasta en el cuarto de baño Lo de la misión Yo no veo ninguna misión No voy por ahí Me han dado la llave No me han dado nada Bueno, no sé ¿Puedo ir por aquí o no? The pit El foso Eh, está guapo este juego Tendrá más clases El foso Coño Lo que tanquean ahora Bueno, hermano Bolsillo lleno Toma crítico Sois muy pesados, eh Nada, pero me lo barco Esa bola es de nivel 2, ¿verdad? Porque es azul, creo A ver, a ver este escudo Escudo dañado del coloso Armadura 6 Vida más 2 Vámonos ¿Puedo tirar cosas? Armadura 2 Velocidad 23 Vale, me muevo un poquito más lento Pero es mejor, ¿no? ¿Y estos guantes? Armadura 3 Me estoy hinchando, eh Perfecto Esto lo sé que es ¿Dónde la presteza? Quizá me mueva más deprisa Pero no No lo he comprobado 2 a 4 Sin velocidad de ataque No importa ¿Dónde veo mi daño? No puedo ver mi daño, tío Lo que reparto ahora, eh ¿Por qué pego tanto crítico? ¿Es por la presteza esa? Uf, level up Se viene Daño máximo 20 Ahí veo el daño Probabilidad crítico 2% Vale, maravilloso Armadura 3 Velocidad 38 Jesus Vale, ¿habrá bosses aquí en este juego? 2 a 5 2 a 5 Ole Lo que pegó ya, eh ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡No! ¿Lo he reventado? Vale, he visto lo que habéis hecho con el goblin también Es que ¿Nos cansáis de meter referencias? Ese es el goblin del diablo 3, ¿no? A ver, que goblin de ese estilo Hay en muchos juegos, evidentemente Pero en el diablo 3 Había unos goblin muy parecidos Que llevaban un saco atrás Que empezaban a huir de ti Y cuando les matabas Te tropeaban un montón de De objetos Coño, que hostia, me ha dado Objetos y muchísimo dinero Pero había que matarlas a contrarreloj Porque si no escapaban En el portal Justo con un portal igual que ese Me ha gustado eso, eh Me gustan las referencias, tío Me gustan mucho las referencias ¡Buf! Quita en medio, coño Me pasa el juego del tirón Me pasa el juego del tirón Voy a hacer un nivel fuerza Y un nivel vida Creo que es una combinación bastante buena Tío, pero dejad de soltarme ítems Que no me caben ya No me caben más ítems Please Stop Seguramente alguno de esos Sé mejor que el mío Pero... ¡Eh! Mejora las ganancias ¿Los altares del diablo también? ¡Ah! Me estoy flipando ya, ¿no? ¡Pare pape pape! Lo que esquivo, ¿no? ¡Au! Coño, el mímico Era un puto mímico, tío No me di ni cuenta Era un puto mímico, tío Escúchame, pero esto es permanente o no? Porque esto creo que no es permanente, eh No Esto es un beneficio para la run A ver el herrero El herrero está... El herrero está bugged, yo creo, eh Yo creo que ahí debería salir mi equipamiento Para venderlo Porque dijo... Antes el tío dijo que funcionaba también como tienda ¿Ves? No tengo nada Lo pierdo todo Pero sin embargo, cuando empiezo la run Vuelvo a tener las cosas Instructor Ah, espera Rubas vida al enemigo con cada golpe Esto está roto, ¿no? Reduce los precios de la herrera Está bugueado, o sea, ¿qué más da? ¡Ojo! Asignar Lo voy a poner en el RB ¡Ciclón! Y Y habilidades nuevas Hay que probarlas, ¿no? Y tenemos algo de dinerito Mana total Vida total Armadura Más 5 caídas en orbes Robo de vida Ensalada de probabilidad de chance ¿Qué es esto? De crítico, supongo Más experiencia Vida Ah, pero esto va a ser lo mismo Beneficios para la run Sí, son beneficios para la run Las bodegas ¿Cómo? Acceso a la fosa y a las alcantarillas 2 ¿Tengo que empezar desde alcantarillas 1? No te creo Qué guapo Eh, qué guapo ¿Y el malano se recarga solo? Sí, el malano se recarga solo Me he quedado con las ganas de ver si hay algún boss Bueno, vamos a averiguarlo Pero escúchame Recorrer todo esto Ganas de experiencia Gracias Mira, ¿ves? Tengo el equipamiento petado Está bugue, chicos Le digo a los desarrolladores, ¿vale? Que seguramente igual ven este vídeo Echadle un vistacillo, ¿vale? Pues parece que está bugue Por esto, ¿las gemas para qué son? Lo que está al lado del dinero Un regalo de los dioses Los dioses Puedo dashear en el aire Puedo dashear en el aire Hostia, pues no es tontería subirte el maná, ¿eh? No es tontería subirte el maná, tío Y la magia, supongo Lo único que no me mola es esto, ¿eh? El tener que recorrer todo de nuevo Igual podrían haber puesto un elevador aquí en el pit Oye, no hay nada que indique que es un mímico ¿Qué? No hay nada que indique que es un mímico Para, 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 para Vengan, gente, que al final de este nivel va a haber un boss Os lo prometo, ¿eh? Vale ¿Cómo coño cogía las cosas? No me acuerdo Ah, vale Asimilo conocimiento Eso supongo que es Gano más experiencia, quizás Coño, con la tos, tío Gano experiencia Hay un boss, creo Que es que si no le doy primero ¿Veis? Le estoy dando para recogerlo Pero si no le doy primero aquí No lo recoge Bueno, no sé si es un buco, ¿eh? Me han dado una armatocha, ¿no? 4 a 6 Me lo sigo más 25 Pero sigo con una espada Igual estaría guapo que acto Ayuda Andariel Vamos a ver Eh... Se nota mucho Que vuestra influencia es diablo, ¿no? Andariel, el primer gran boss del acto 1 Que esta gente huele a perro mojado Y tienen las manos muy largas Level up Level up Joder, cuánto bicho, por favor Ves, si no le das primero a lo de inspeccionar No te dejas recogerlo Ahora que tonto Para, pa, 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 pam De verdad, gente Tengo algo en la garganta hace tiempo Quiero probar el tornado Ah, que las monedas salgan así Que poco quita, ¿no? Muchas gracias, hermosísimo Los carapapas estos no respetan nada Mal dolor les den Que gitana, ¿o qué? Tienes suerte de seguir de una pieza Yo soy Fire of Maiden Y mi machaca se llama Corit Es como un proyecto de héroe Hey, niña ¿Cómo has acabado de ganar las cloacas de Warp Mason? A punto de que estos borricos Hagan se simen contigo Mmm ¿No sabéis quién soy? Mira, te comento Soy Andariel La mundialmente famosísima Y super sexy científica Inventora de la tecnología Tex-Hex Tex-Hex Es un nombre completamente propio Original Mi famosa higiénica tecnología Permite reducir la magia arcana Para invocar portales A cualquier ubicación Ah, vale Voy a poder tirar portal a base Un portalito a lo diablo Allí voy Buena referencia al Final 7 Me conozco todas las referencias O sea, podéis meter todas las que queráis Que las voy a pillar todas El Allí voy Famosísima frase Del Final 7 Ojo Y se pira The Seawars 2 Esperen ¿A dónde me he ido? ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Ah, cloacas 2 Quizá el escenario Se torna demasiado repetitivo Creo que el escenario Se torna un poquito repetitivo Gente, lo siento De Seawars 1 Ah Catacumbas 1 Espérate ¿Esto qué coño es? Ah, vale Ahora tengo el ascensor De las alcantarillas 2 ¿Y si vuelvo al pueblo? ¿Qué pasa? Mira quién es Es el héroe del pueblo Es que te cae ya, hombre ¡Loco! ¿Y esa señora de qué se encarga? ¿Ves? Mi inventario desaparece Eso tenéis que echarle un vistazo, eh Y la herrería no puede ser nada con ella Y ahora puedo volver Cuando yo quiera A las alcantarillas 2 Oye, pues entonces El juego es larguísimo de cojones, ¿no? Porque si tiene ¿Cuántos niveles tiene? 8 Y son 7 pisos 6 pisos La virgen Bueno, chicos Esto es Hack 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 And Slime Me ha gustado bastante Me ha gustado mucho el concepto Hay cosas que mejorar y pulir Antes de que De que salga el juego de forma oficial Que sale el 1 de junio ¿Vale? Pero bueno Supongo que lo harán No pasa nada Pero oye Me ha gustado bastante el concepto Está muy bonito además Lo único que quizá La mazmorra se torna un poco repetitiva Pero bueno Ha sido mi impresión Por lo demás está guapo Espero que os haya gustado Si es así Deja tu like Comenta cualquier cosilla Recuerda que estamos en Steam En stream Pasándonos el Terra de Calamity Sois todos bienvenidos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao